¿Cómo estás, Mari Carmen? Pues bien, Arnoldo, bien porque uno decide estar bien, porque hay gente, como lo acabas de decir en el Congreso, en la vida que uno se va encontrando sin escrúpulos, sin el menor respeto a la dignidad de las personas y mucho menos a una profesión tan digna como la de ustedes los periodistas. Lo lamento mucho, mi solidaridad para ustedes y cada uno de los periodistas que ejercen esta labor tan noble. Muchísimas gracias, Mari Carmen, de verdad es que lo aprecio. Bueno, pues sí, no les pagamos para eso a los funcionarios públicos y ojalá se pongan las pilas. En general en el país hay una crisis de credibilidad de los servidores públicos y creo que no entienden, como dijo el clásico, que no entienden. Pero platícame, ¿cómo estás tú con el tema de la Caja Progresa? Parece que tienes noticias importantes para la gente que representas, los ex socios de la Caja, ¿no? Sí, mira, pues esto ya es una historia muy larga y tenebrosa, pero va avanzando, va avanzando. Yo no había podido dar ninguna información, ninguna entrevista ni nada, porque había un periodo de investigación complementaria que va a concluir hasta el 22 de julio de este año. Entonces había que dejar que el Ministerio Público esté haciendo su trabajo para que no hubiera pretexto de que se hubo alguna infiltración, alguna imprudencia o que pudiéramos poner en riesgo la estrategia jurídica y de investigación que está llevando la Fiscalía. Queremos ser muy respetuosos de eso, sobre todo con el nuevo, la ley del Código Penal. Alguien tiene que ser respetuoso de la ley, que seamos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y así hay gente que les corresponde hacerlo, no lo hagan. Es por eso que Maricarmen Zoya no había hablado, yo los extrañaba mucho a los medios y sobre todo a mi gente informarle. Mira, tuvimos una reunión informativa el sábado pasado para informarles a los socios varias cosas. Una, que lamentablemente la Secretaría de Hacienda a través del SAT embargó el inmueble que era sede de la Caja Progresa que está ubicado en el centro de la ciudad de Dolores y Algo, Guanajuato, en la calle Guanajuato número 19. Es un inmueble que tiene un valor comercial entre 8 y 9 millones de pesos y lo embargó por la falta de pago de impuestos que en su momento no hizo Caja Progresa con instrucciones directas de la exdirectora general Lidia Arvizo García, ¿no? Correcto. Entonces, pues este es un golpe más a nuestro... ¿Se podría incluso utilizar el valor de este edificio para resarcir en algo el desfalco que han sido objeto los socios? Pues claro, por lo menos tener el inmueble para utilizarlo para nuestras reuniones, para nuestras juntas, para hacer algún proyecto productivo, en fin. Entonces, con Hacienda llevamos tres golpes. Uno, que no supervisó, no autorizó y no cerró esta caja, la dejó trabajar en la irregularidad total. Dos, de alguna parte de Hacienda también depende de manera indirecta, si pago, que no nos pagó por tener la firma facsímil y no hay voluntad de hacer una mesa de negociación para corregir en sus reglamentos o en algo, pues que por esta ocasión sería viable la firma facsímil ya que está comprobado que fue un uso práctica y costumbre de la caja. Y tercero, para acabarla de amolar, tú pagas impuestos, yo pago impuestos, mucha de la gente que te ve en el medio paga impuestos y sabe que Hacienda te manda tus correos y te dice si él invita a que se regularice y haga sus declaraciones inmediatamente a los pocos días de que no la hayas presentado e incluso de que la tengas que presentar. Y aquí, estos siete millones de pesos fueron del ejercicio 2007. Entonces, es muy irregular o se nos hace muy extraño que hasta ahorita lo venga a embargar. Entonces, el inmueble de la caja Progreso está embargado, estamos tratando de que a través del grupo parlamentario del PT en el Senado podamos tener una mesa de negociación con Hacienda para ver la posibilidad de rescatar ese inmueble. Dos, el día de ayer hubo una audiencia de vinculación nuevamente a proceso a Lidia Arbizu por 39 ofendidos más que no alcanzaron a entrar en nuestras denuncias penales de 2006. Y ayer, la jueza Ana Lidia Vaca la volvió a vincular a proceso y salieron cosas más interesantes que lamentablemente... ¿Qué pasó? Todavía no puedes contarnos. Muy bien. Todavía no lo puedo hacer, pero pasando el 22 de julio... Pero ella está libre o detenida, Maricarmen. Está detenida, está detenida y ahora se suman estas 39 personas más un monto a la primera etapa, a la primera denuncia penal, en vez de ser 1.600, se le suman estas 39 y estamos hablando de 1.045 ofendidos y de 4 millones de pesos más, que da un total de 112 millones de pesos en agravio de nosotros. Y se respetan los mismos tiempos procesales que veníamos haciendo nosotros los primeros mil seis, pues para no retrasar el proceso penal. De tal manera que las denuncias penales por las cuales se le vinculó ayer las 39, van también a empezar el juicio con nosotros en los primeros días de agosto, finales de julio. Muy bien. Oye, te quiero preguntar, el cambio de secretario de gobierno en Guanajuato, ¿para ustedes qué significó? Hay comunicación ya con Rodríguez Junquera después de la salida de Antonio Salvador, que recuerdo que no le ponía mucho empeño a los planteamientos que ustedes le hacían, incluso, bueno, pues tuvieron ustedes serios conflictos porque entendiera y atendiera su caso. María Carmen. Yo siempre dije que el señor Antonio Salvador era un excelente notario. Yo le deseo el mejor de los éxitos en su notaría. No puedes estar experimentando en posiciones, en puestos donde depende la gobernabilidad y la tranquilidad y la paz, como es la Secretaría de Gobierno. Bueno, tenemos comunicación con uno de sus coordinadores de gobierno, con él directamente, pero bueno, hay un canal de comunicación y hasta ahorita creo que todo va bien, pero aquí es paso a paso, como dicen, pues hay algunos grupos solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Y después de las experiencias que hemos tenido, yo sigo manejando que hasta hoy, solo por hoy, vamos dando paso a paso, vamos hasta ahorita bien. Bien, después de lo que escuchamos ahí en la audiencia, que son 11 horas de audiencia, 10 horas con 40 minutos, casi 11, las nuevas pruebas que aportó para la vinculación la Fiscalía, pues nos da muestra de que esto es una maraña impresionante y que aquí no hubo nada, nada que haya sido por error o omisión, dado que ayer mismo también se comprobó que la señora Lidia Arviso es licenciada en contabilidad y es licenciada en derecho, por lo tanto tenía todos los conocimientos, los cuales aplicó, pero en detrimento de nosotros y a favor de ella y de no sé cuántas personas más que tendrán que salir en el proceso de la investigación, porque aquí hubo personas, personalidades y políticos beneficiados y tendrán que salir en los próximos meses. Esa es la noticia que te estás guardando. Sí, 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 porque mira, el amor y el dinero no se esconden y el dinero está por ahí, está en manos de varias gentes, entonces hay que ver los nombres y las cantidades. Muy bien, Maricaran, pues te invitamos al estudio cuando esto se pueda dar a conocer, ¿te parece? Hace mucho que no vienes por acá. Claro que sí, muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo y éxito y bueno, felicidades por este avance más en el caso. Ahí vamos, muchas gracias. Y muchas gracias por tu solidaridad, que se recibe con gusto. Gracias, bye. Hasta luego.